Mi consejo a todos los artistas de este mundo que recién comienzan y que dudan de sí mismos y que a veces están tentados de desmayar o de rendirse o de conseguir un oficio burgués que la familia apruebe, mi consejo es no te rindas, no desmayes, no les des la razón a los que te rebajan y te humillan, sigue tu voz, sigue tu instinto, sigue tu corazonada, piensa en grande, sueña alto, vuela alto y persigue la belleza del arte y ya verás que pasados 30 años de repente los que antes te decían es un payaso, un bufón, su obra es una basura, todo lo que escribe es caca, él solo quiere hacer marketing con los libros, ya no se van a atrever a decirte las mismas cosas. No te van a elogiar, pero van a estar más calladitos.